Música Nunca sé qué hacer Cuando manda el corazón Y aunque lleve las de perder Me entrego a quien No merece mi amor Tú me hiciste ver Cosas que no soy Menos mal que me di cuenta Que tu amor Era de cartón No sé ni cómo pude Escapar de tus sueños No sé ni cómo No sé ni cómo